¡Buenos amigos! ¡Bienvenidos a este día sábado! Amigos, estamos a... Hoy es día... No sé, un montón de febrero, amigos 18... ¡Hoy es día 18! ¡Hoy es 17! Hoy es día 16, 17 Porque Nico cumple todo el día Vamos a celebrar el cumple de Nico, amigos Pero quería hacer este vídeo especial Hoy, primero Punto número uno, porque parece que ya Finalmente ha llegado la primavera Como podéis observar, os voy a deshacer un momento Os dais cuenta, ya la cosa ha mejorado Sustancialmente, diremos otros Alex, ¿por qué no te marcas un vídeo de los tuyos guapos Con tu intro, tu música y tus movidas guays? Os diré por qué, amigos, veréis Seguimos todavía liados con el tema De John, y ya está... John está terminado, pero el ordenador todavía no Está para hacer esto Lo estoy ahora preparando, creo que en unos días lo tendré listo Para poder hacer cositas Sigo ahí a full Pero como sabéis, amigos, estoy pendiente de que la chopa Consiga a los equipos Para poder hacer el show de Alice 2.0 Brevemente, amigos Os hago este vídeo, ahora mismo Especial, este upload Que hago de vez en cuando Del show de Alice Para que sepáis Que estamos preparándolo todo Para poder hacer las cosas mejor Para poder tener un show de Alice Más mejor Más fuerte Con todos los contenidos Que va a ser brutal Pero, mientras tanto Podéis seguirnos por Instagram, amigos Estamos bastante activos en Instagram Estamos subiendo las novedades Que están sucediendo Around the world Y todo lo que estamos haciendo con John Con el teatro, con todas las cosas que estamos preparando Que son muchas y muy alucinantes Las estamos todas actualizando en Instagram Nos podéis seguir Me ha subido así como un regocijo De placer Nos podéis seguir en Instagram En la cuenta El show de Alice O sea, lo tenéis facilísimo Busquéis el show de Alice en Instagram Y ahí estamos nosotros Veréis mi geto Mi jerol Con la gorra de Arale Y las gafas así medio caídas La gorra de Arale Ya lo tengo por aquí Y con las gafas así medio caídas Y diréis Ese es el Alice Pues me seguís Y ahí podéis ver nuestras novedades Si queréis Estamos ahí Y el show de Alice Promete mucho Solo os puedo adelantar Que todo lo que estamos haciendo Nos va a llevar A dedicarnos a esto profesionalmente Y nos está saliendo todo Más o menos bien No os puedo adelantar nada por ahora Pero cuando os lo adelante Pues es guay Vamos todo Eh, sí Eh ¿Qué más? ¿Qué mejor tenéis vosotros? ¿Qué novedades tenéis? Algo que añadir a este vídeo ¿Queréis? ¿Añadir algo? ¿No? Mira que pelo tengo Así de galán Se me está poniendo ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Pues nada amigos Seguidnos en Instagram Si queréis Eh, ahí estamos Subiendo contenido Si estáis haciendo el dedo Pues el dedo va a tocar ahí O te pone stop De grabar Y ya para el vídeo ¿Estáis separados? Es como un hasta mañana amigos Pero no es un hasta mañana amigos Simplemente ¿Mmm?